Por tu amor yo me he sentido casi que loca perdida No pensé que te quisiera pero sé que te he querido Yo creí que aquellos besos eran carnaval y juego Y estoy presa sin tus labios como leño en fuego ardiendo ¿Dónde estás? Ya ni sé ¿Con quién vas? ¿Para qué? Y a pesar de que te has nido como brisa entre otro viento Todavía entre mis copas saboreo tu recuerdo Hasta que llegue el olvido Hasta que llegue el olvido Si tú no llegas primero El olvido en el amor llega siempre a paso lento Caminando despacito Y a pesar de que te has nido como brisa entre otro viento Todavía entre mis copas saboreo tu recuerdo Hasta que llegue el olvido Hasta que llegue el olvido Si tú no llegue el olvido en el amor Hasta que llegue el olvido en el amor Hasta que llegue el olvido en el amor Si tú no llegue el olvido en el amor Hasta que llegue el olvido en el amor